Desde Guermaca, para todo el Perú, Tani y sus almas hechiceras Yo no sé lo que me pasa, que siempre estoy pensando Esa fruta es prohibida y no se puede coger Ese cholito bandido, me está haciendo provocar Ese rico platanito, yo me lo quiero comer Quita, quita cholito bandido, tú no me vas a convencer Sigue, sigue, sigue tu camino, así de fácil no voy a caer Quita, quita cholito bandido, tú no me vas a convencer Sigue, sigue, sigue tu camino, así de fácil no voy a caer Yo no sé lo que me pasa, que siempre estoy pensando Esa fruta es prohibida y no se puede coger Ese cholito bandido, me está haciendo provocar Ese rico platanito, yo me lo quiero comer Ay, ay, ay cholito, sigue, sigue no más Quita, quita cholito bandido, tú no me vas a convencer Sigue, 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 sigue tu camino, así de fácil no voy a caer Quita, quita cholito bandido, tú no me vas a convencer Sigue, sigue, sigue tu camino, así de fácil no voy a caer A mí me gustan maduros Ese platanito, ese platanito está verde A mí me gustan maduros, ese platanito está verde Quita, quita cholito bandido, tú no me vas a convencer Sigue, sigue, sigue tu camino, así de fácil no voy a caer Quita, quita cholito bandido, tú no me vas a convencer Sigue, sigue, sigue tu camino, así de fácil no voy a caer Eventos rojas por Nueva Perú Enviura, Jair Estudio Música ¡Gracias!